Hola, buenos días. Mi nombre es Norberto Gargiulo, platense y en Mar del Plata desde hace 32 años. Soy médico psiquiatra y presidente por segunda vez de la Sociedad de Psiquiatría Local. La Sociedad de Psiquiatría de Mar del Plata creció al amparo de la Asociación Argentina de APSA y tuvimos muchísima colaboración en aquellos primeros años, hace más de 20. Con el correr del tiempo, APSA empezó a ser una sociedad local, en lo que tiene que ver con Buenos Aires, dejando abandonadas a la mayoría de las sociedades del interior, por lo menos de la provincia de Buenos Aires. Hablando con otros colegas, también pasó en el resto del país. Hace algunos meses, muy pocos, un grupo de gente que me merece el mayor de los respetos por su capacidad tanto de gestión como por su honestidad, me invitan a participar de esta lista, de la lista blanca, que así llamamos, para poder generar un frente opositor y un cambio a este modelo de la APSA que no queremos la gente del interior. A partir de esto, empezamos a trabajar. Lamentablemente, hemos recibido agravios de todo tipo, chicanas espantosas. Pensé que, si bien la medicina tiene políticas, no pensé que era tan sucia. Quiero decirles a la gente que ha organizado todas estas cuestiones, hemos salido un grupo de colegas notables, y también estaba yo en esa lista, diciendo barbaridades acerca de una connivencia con las empresas farmacéuticas. Más allá de que, obviamente, la medicina en general y la industria farmacéutica, también en general, tienen que ir de la mano. A mí me parece absolutamente ilógico. La formación de los médicos en todas las áreas es fundamental que tengan el apoyo de la industria farmacéutica. No negociados, como suponemos que también existen. Nuestra lista tiende a cambiar ese perfil, a ser la más federal, que es en definitiva lo que nosotros queríamos y quisimos y vivimos hace algunos años atrás. Gente honesta, insisto, con las manos limpias y blancas, vamos a intentar dar vuelta a un resultado que por ahora parece utópico. A partir de este tiempo, el 6 de abril, yo los convoco a que nos ayuden, a que nos voten, para poder hacer un cambio en esta política. Si no es este año, no les quepan dudas que este grupo tan homogéneo, con tanta energía, va a seguir trabajando en principio para tener un lugar en la mesa de discusión de APSA, en donde todas las cosas que se hacen, se hacen entre gallos y medianoche, porque en realidad hacer algo en Buenos Aires y definir una situación un miércoles a las 8 y media de la mañana, evidentemente no nos da lugar a los demás colegas del interior hacerlo. Hay varias propuestas que tenemos, cualquiera de nosotros puede explicarles a los interesados y vamos a buscar la forma de hacer este cambio global y fundamental para la psiquiatría. Los invito entonces a votar por nuestra lista, la lista blanca, y para despedirme, decirles a la gente de la APSA actual que la campaña del miedo falló hace 3 años, no sigan repitiendo, van a volver a equivocarse. Entonces, yo creo que pueden estar tocando ya intereses, no sé, pero seamos lo que somos, jerarquicemos la profesión, no la banalicemos. Bueno, finalmente saludarlos y pedirles su voto, si es que el interés está puesto en una APSA federal, transparente y que brigue por la jerarquización de nuestro trabajo. Un saludo para todos.